Volcán Papacatepel Acompañada de gases, volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza Aquí estamos en la imagen que nos comparte Este es el día de hoy a las 7 de la mañana con 30 minutos Además se registraron 128 minutos de tremor Y 3 explosiones menores registradas todos el día de ayer A las 14 horas con 29 minutos y a las 15 horas con 5 minutos Ahí estamos viendo las imágenes del día de ayer Y otra del día de hoy a las 5 con 31 minutos En donde se observó material incandescente en el interior del cráter Ahí estamos viendo a las 5 de la mañana con 31 minutos Desde la mañana se pudo observar el volcán con emisión continua de vapor de agua y gas Sin embargo al momento de este reporte por las condiciones de nubosidad No se tiene visibilidad hacia el cráter Cualquier emisión de vapor de agua, gas y ceniza se dispersará a dirección oeste Tenemos el día de hoy a las 7 de la mañana Aquí nos vuelve a comentar que el sábado 13 de junio se realizó con apoyo de la Guardia Nacional Personal experto del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM Y el Centro Nacional de Prevención y Desastres en APRED Un sobrevuelo al volcán Popocatéper para verificar sus condiciones generales Se visualizó que el cráter interno mantiene un diámetro de 350 a 380 metros Y la profundidad aproximada es de 100 a 150 metros El cual está solvado por trefa En el fondo se observaron restos de material de un domo que posiblemente se desplazó durante el mes de mayo Este es el informe que tenemos el día de hoy 21 de junio de 2020 Felicito a todos los padres de aquí del canal Los felicito mucho y ojalá y se la pasen bien Así que nos vemos